En Sudamérica hay una familia endémica de aves, las de mayor tamaño del continente. Los reidos no pueden volar, pero son muy buenos corredores, y hay, según algunos, dos especies, y según otros, tres, que son Iñandú, el choique o Iñandú petizo, y la última el suri, la que es considerada una subespecie del choique, y así la vamos a tratar en este video. El Iñandú es la especie más grande, siendo los machos de mayor porte que las hembras, con plumas negras en corona y cuello. Habitan praderas, sabanas, montes y bordes de bosques, en tierras bajas y fértiles del centro de América del Sur. El choique habita las estepas y arbustales de la Patagonia, también la zona cordillerana hasta los 4.500 metros de altura, siempre en lugares más áridos que Iñandú. Como lo indica uno de sus nombres comunes, su tamaño es menor. También se diferencia en su coloración, que es parduzca. Ambas especies son alopátricas, es decir, prácticamente no coinciden en su rango de distribución. Sus patas son fuertes y muy desarrolladas, aptas para largas caminatas y veloces carreras, necesarias para recorrer las panicies y escapar de sus depredadores. Pasan gran parte del día alimentándose, consumiendo principalmente hierbas y brotes, también semillas y frutas, complementando su dieta con insectos y pequeños vertebrados, como batracios, reptiles, roedores y pichones de aves. Se mueven mandadas o tropillas de gran cantidad de individuos de diferentes edades y sexos, especialmente durante el otoño, donde pueden juntarse más de 100. Durante el invierno, los machos compiten entre ellos para formar un harén, con los cuellos trenzados, dando golpes con los espolones y las alas. El macho vencedor defiende el harén de cualquier otro macho intruso. Corteja a las hembras, una por una, hasta la cópula. Cada hembra pone unos 8 a 10 huevos, llegando a ver hasta 60 en una depresión del suelo que funciona como nido, donde serán incubados por el macho, aunque no eclosionarán todos, especialmente los del borde. En la primavera, una vez nacidas las crías, a las que se llama Charitos, son cuidados por su padre. Abandonan el nido y lo siguen a él a poco de nacer, para poder alimentarse. Sus enemigos son los grandes felinos que predan a los adultos. Los zorros, gatos y aves rapaces que consumen a los charitos, y reptiles, aves y diversos mamíferos que depredan a los huevos. El ser humano, desde su llegada al continente, ha sido uno de los principales depredadores, aprovechando su carne y huevos, pero también cuero, piel, huesos y plumas, para elaborar herramientas, utensilios y atuendos. Para huir del peligro, emprenden una carrera en zig zag para desorientar, abriendo las alas para llamar la atención y proteger a sus crías. Llega a alcanzar una velocidad mayor a los 60 kilómetros por hora en plena carrera. El estado de conservación del Ñandú es de vulnerable. Sus poblaciones han sido mermadas por la caza, la fragmentación y desaparición del hábitat por la agricultura y ganadería, aunque se adapta en cierta medida a estas alteraciones. En algunos lugares son combatidos por considerarlos erróneamente como plaga. Los alambrados también impiden en cierta medida sus movimientos. Los animales domésticos, como perros y cerdos asilvestrados, pueden depredarlos y consumir los huevos. En muchos sitios susiste en un estado de semilibertad, ya que son apreciados por su belleza y hay campos o clubes de chacras donde se mueven sin impedimentos. El estado de conservación del choique es de preocupación menor. Aunque sufre presión de caza, su ambiente es muy vasto y poco poblado por los seres humanos. En cuanto al suri, su estado de conservación es cercano a la amenaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!